¿Qué es la existencia de la Comisión de Prevención de la Tortura en nuestra provincia? Lo primero que quiero expresar es que la existencia de la Comisión de Prevención de la Tortura en nuestra provincia se debe al cumplimiento de una ley, la Ley 25.932, que aprobó en la Nación Argentina el Protocolo Facultativo contra la Tortura, que tiene que ver con tratados de derechos humanos firmados por nuestra Nación, que están refrendados por esa ley, con el Subcomité de Prevención de la Tortura. En Mendoza también tiene algunos antecedentes, como ser la solución amistosa que se buscó dar cuando sucedieron los trágicos sucesos del año 2011 del asesinato por parte de la golpiza por parte de unos penitenciarios en el penal de San Felipe. Todas estas situaciones llevaron a que se sancionara en el 2014 la Ley 82.84 que preveía o buscaba la creación de esta Comisión de Prevención de la Tortura aquí en la provincia. Dicha comisión está integrada por un Procurador de Personas Privadas de la Libertad que tiene casi categoría de juez y este Comité de Prevención de la Tortura que estaba integrado por 12 compañeros fundamentalmente en la última etapa propuesto por los organismos de derechos humanos de la sociedad civil que tenemos probada trayectoria en defensa de los derechos humanos aquí en la provincia de Mendoza. En diciembre del año pasado, antes de dejar el gobierno, no el poder, el señor Cornejo envía a la legislatura un proyecto de ley de transformación de esta Comisión de Prevención de la Tortura. Las modificaciones básicas son dos. Hasta ahora, el Procurador se elegía por concurso público de antecedentes que era un concurso realizado por los representantes de las cátedras de derechos humanos de las facultades de abogacía de la provincia de Mendoza. Se hacía el concurso, se hacía el llamado a concurso, se presentaba a quien quería, se tomaba una prueba, este órgano elegía a los tres mejores promedios que habían salido de ese concurso, enviaba al Gobernador y el Gobernador desde ahí elegía el Procurador. Así ocurrió con Fabicio Imparado, que fue el primer Procurador. La modificación de este proyecto hace que el Gobernador elija a dedo quien va a ser el Procurador de Personas Privadas de la Libertad. No hay más este concurso público antecedente. Tampoco van a existir los 12 miembros que integran el comité, que es una de las partes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Ahora van a ser solamente cuatro, dos propuestos así por los organismos, pero tampoco está muy claro, no era muy preciso ese punto. Sí es preciso que uno de los miembros de este comité va a ser elegido del Colegio Público de Abogados y otro del Ministerio Público Fiscal. O sea, personas que no tienen la más mínima trayectoria con respecto a la cuestión de defensa de derechos humanos. Es de destacar que en realidad acá los que van a ser más perjudicados no somos nosotros, que no vamos a poder más integrar este comité, sino que van a ser todas las personas privadas de la libertad porque no va a haber ese contralor que se exige para ver cómo son las condiciones de detención en las cuales viven las personas privadas de la libertad. La jornada de ayer fue una jornada desde mi punto de vista, yo la seguí vía internet. La justificación de la senadora Mariana Ruz por parte del miembro preopinante del bloque mayoritario dijo barbaridades que la ley 82-84 es una buena ley, yo me pregunto si es una buena ley, por qué reformarla, pero que necesitaban integrar algunas mejoras, fundamentalmente la cuestión de presupuesto. Esto quiero decirlo porque nosotros no hemos manejado totalmente a dono en hasta ahora. Los miembros de la oposición, Natalia Vicenzo, Cecilia Juri, Lautaro Jiménez y Alejandro Abraham hicieron una buena defensa de que seguir existiendo como está el 82-84, pero como sucede en estas circunstancias siempre pasa lo mismo, nos tiran los números por la cabeza y terminaron aprobando las modificaciones, o sea, tiene media sanción por parte del Senado esta modificación de la ley por 21 a 13. Insisto, los perjudicados van a ser las personas privadas de libertad. Tengamos en cuenta que Mendoza, gracias al punitivismo que implantó el señor Cornejo en sus cuatro años de gobernación, es la provincia argentina que tiene mayor grado de prisionización en el país, casi igual al que tiene Brasil. Y por otro lado también van a poder actuar Augusto y Piacere, las policías, en las redadas que nos tienen acostumbrados a hacer, más las violentas represiones que se suceden en las movilizaciones. Dos ejemplos sobre esto y aquí cierro. Uno el que sucedió hace poco cuando se movilizaron los trabajadores municipales y el otro en la Plaza Chile cuando se participó en la movilización en apoyo a lo que estaba sucediendo en Chile.